Segundos apenas para que se ordene la salida de la tercera del programa, 1.100 metros partida. Salieron los participantes sumamente pareja. Viene rápidamente a Mr. Diffen con la velocidad que lo caracteriza, se apodera de la punta. Excelso está corriendo por dentro en el segundo. En el tercero Social Security, en el cuarto el tordillo Stanley Wine, en el quinto se acomoda Greenspan. Después corre Annie Givens Sunday con el caballo Cool Running concentrado. Y están dejando a Huracán Eli en el último lugar. Así están recorriendo los primeros 400 metros con el número 4, el caballo Mr. Diffen. Mr. Diffen domina, colocó cuerpo y medio sobre Excelso que corre en el segundo. Greenspan mejora por la parte exterior de la cancha. En el tercero, en el cuarto el tordillo Stanley Wine concentrado. Mejora desde el fondo cuando gira en la última curva. Entran en la recta final, en la tercera del programa. Buscó afuera el caballo Mr. Diffen, el del Bumba Ramiro Caldeira. Está dominando Greenspan, se lanza ahora por la parte interna de la cancha. El ejemplar concentrado mejora desde el fondo. Pero Mr. Diffen está crecido en la punta. Colocó ventaja de 3, de 4 cuerpos. Y no puede perder la tercera del programa. Galopando le ganó el 4 Mr. Diffen. En el segundo Greenspan, tercero concentrado, cuarto para Excelso. El quinto para Annie Givens Sunday. En el sexto, Cool Running. Después está llegando Huracán Eli, Social Security. El tordillo Stanley Wine en el último lugar. El gran booty. Y ya se levanta. Próximo tiempo. ¡Supersés! La granレ pr dilację,小心,小心.